En homenaje al maestro Ruperto Inchausti ¡Wari Kassaya Kala Takaya! ¡Ula, ula! ¡Cuequita del vencedor y se va la primerita! ¡Cuequita del vencedor! Una gran pasión Quiero cantar al heroico Gualdinegro ¡Wari Kassaya Ula! Es el grido de mi gloria ¡Wari Kassaya Ula! Es la fuerza del gran vencedor ¡Cuequita! ¡Estronguista soy señor! Tengo el corazón y la pasión Desde que entra en la cancha Sale el tigre victorioso Desde que entra en la cancha ¡Wari Kassaya Ula! ¡Wari Kassaya Ula! Es la fuerza del gran vencedor ¡Al equipo de mis amores! ¡Y se va la segundita! Ay corazón Tengo el alma estronguista Historia, canto y gaya Las leyendas y la gloria Historia, canto y gaya Las leyendas de una gran pasión Quiero cantar al heroico Gualdinegro ¡Wari Kassaya Ula! ¡Wari Kassaya Ula! Es el grido de mi gloria ¡Wari Kassaya Ula! Es la fuerza del gran vencedor ¡Estronguista! ¡Estronguista soy señor! Tengo el corazón y la pasión Desde que entra en la cancha Sale el tigre victorioso Desde que entra en la cancha Mi estrongu es siempre ganador ¡Wari Kassaya Ula! ¡Ay la 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 la! ¡Wari Kassaya Ula! Es la fuerza del gran vencedor